Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Ah, quiero bailar un slow with you Time goes by so slowly I hunger for your shine Por más que nos pille el estúpido de tu marido Oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Hey, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Sweetheart Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Hey, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Hey, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Shalalala, 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 slowly, slowly Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, baby Quiero bailar un slowy de tonight, tonight Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Quiero bailar un slowy de tonight, honey Y cómo parece que el corto verano se acaba Quiero bailar un slowy de tonight, tonight Seamos al fin Salomón y la reina de Saba Ah, 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 ah So slowy, oh, ah, 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 ah Abra Catalana, shalalala, 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 Oh baby, be blind tonight obtainable rain So slowy, oh, ah, ah Cymurray, you bipdulatiza,ialala, shalalala, 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 Zhongla, shalalala, 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 kには當il alة da hat la vida y se llen o syn idole sarado. ¡Suscríbete al canal!